Una preguntita, ¿cómo está la gente allá? Igualmente hay una situación parecida en Nozara, la que está usted presenciando aquí, es más grave, ¿cómo está la situación? Bueno, casi que parecido está, casi que parecido está, bueno, incluso allá por el centro de Nozara, hay mucha gente ahí que están bastante afectada y todo eso, y bueno, incluso la gente allá andan ayudando mucho. Para que la gente se ubique, Nozara está en la costa, Guanacasteca, ¿llovió toda la noche? Toda la noche, y como le digo yo, 11 días seguido ha estado lloviendo, dos días y noches. Don Jairo, le decíamos buen viaje, usted aquí va caminando, lo dejamos, ojalá que buenas personas le colaboren, ¿va para Liberia? Sí, sí, voy para Liberia. Bueno, esperamos que pueda llegar con bien, lo más importante, Dios lo acompañe, don Jairo. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, esta es la situación, como lo pueden observar, muchas personas salen de sus casas, vienen por sus propios medios, intentan pues hacer transbordos, piden ride, como popularmente se dice, se van en pick-ups, se suben a camiones, tratando lógicamente también de poder salir de las zonas afectadas. A esta hora, entonces, vamos también a enlazarnos con nuestro compañero Oldemar Araya, él se encuentra en otro sector, y vamos a compartir con él en vivo en esta edición especial de Noticias Tribisión. Oldemar, adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, Jerry, y nuevamente un saludo a todos los amigos que nos ven a esta hora. Bueno, sí, efectivamente, continuamos dándole cobertura a esta emergencia por las lluvias, acá en la provincia de Guanacaste, en el sector de Filadelfia. Bueno, temprano estuvimos en Pasotempisque, porque Pasotempisque es uno de los sectores que también se ha visto seriamente afectado por esta llena, acá en la provincia de Guanacaste, Pasotempisque de Filadelfia, del cantón de Carrillo. Ahí nos hicimos presentes muy temprano y pudimos constatar la forma como el agua totalmente se apoderó de este sector, de las calles, inundó, llenó de agua las viviendas en su totalidad, hasta una altura por las ventanas, inclusive. Bueno, así es que lamentablemente estas familias, muchos los encontrábamos en el camino donde buscaban salir para ponerse con seguridad en casa de familiares o inclusive viajar a algunos albergues. Le preguntábamos a algunos vecinos temprano y bueno, estaban sorprendidos de ver que inclusive esta llena, me decían ellos, que supera la última que se dio en el 2017 para la situación de la tormenta Ney. Ahí estamos viendo imágenes, cómo se veían las calles y también las casas que en su mayoría pues ya no estaban los familiares. En algunos casos sí, gente que se ha mantenido ahí, sobre todo para quedarse cuidando, ¿verdad? Por aquello de algún robo. Así es que el albergue que se encuentra en Pasotempisque, precisamente ahí en el sector de Palmira, que son dos comunidades muy cercanas, pues son 120 personas las que hay ya albergadas en este sector. Nos encontramos a Diego Sequeira. Diego es uno de los afectados, que vio cómo su vivienda se llenó de agua y bueno, pues él, imagínense la noche que pudo haber pasado. Con él conversamos y esto nos contó Diego Sequeira, víctima de esta fuerte llena acá en el sector de Guanacaste. Sí, eso empezó, digamos, a eso de ayer más o menos, a eso de las 5 de la tarde, aproximado, un toquecito más antes, allá por el lado de la bloquera, se empezó a llenar, se rebalzó, digamos, el río Las Palmas y ahí conforme avanzaron las horas, la lluvia no cesó y se vio avanzando hasta que llegó hasta toda esta zona, ¿verdad? Acá, acá estamos, ¿verdad? Esperando en Dios que todo, digamos, pase rápido y para volver otra vez nuevamente a la normalidad. Qué complicado, Diego, ¿cómo pasaron la noche? Complicaba la noche, más sin embargo, y aquí el tres vecinos, en verdad, se, digamos, se tendió la mano, ¿verdad? Para estar ahí al pendiente de todos, pero no, tranquila la noche. ¿No pudieron dormir? Escaso, si acaso, un par de horas, tal vez. El agua vemos que está casi a la altura de las ventanas, ¿verdad? Sí, está un poquito casi, el nivel, digamos, de lo que fue de la madrugada a la mañana subió un poquito, subió un poquito. Desde el 2017, no se vivía algo así, ¿verdad? Desde el 2017, sí, algo similar. ¿Y en cuanto a artículos domésticos, no han tenido pérdidas? De momento nos preparamos porque, leyendo, ¿verdad?, la situación, con antelación, ¿verdad?, nos preparamos subiendo todas las cosas de artículos electrodomésticos, camas, colchones, todo eso, ¿verdad?